El juego se llama paciencia y yo no estoy desesperado Aunque tú apliques resistencia, un día de estos caerás en mis brazos Porque el juego se llama paciencia y yo me llamo aferrado El juego se llama paciencia y yo de ti no tengo prisa Aunque digas que no muchas veces, un día vas a doblar las manitas Nada más porque ya me gustaste y me voy a sacar la espinita El juego se llama paciencia y yo me llamo aferrado Tu piel y mi piel se fundirán de amor Tus labios y mis labios se besarán con pasión Tu cuerpo se llama mi antojo Y yo me llamo antojado No voy a descansar hasta lograr tu amor Hasta que tú me quieras igual o más que yo El juego se llama paciencia y yo me llamo aferrado Tu piel y mi piel se fundirán de amor Tus labios y mis labios se besarán con pasión Tu cuerpo se llama mi antojo Y yo me llamo antojado No voy a descansar hasta lograr tu amor Hasta que tú me quieras igual o más que yo Te llamo antojado No voy a descansar hasta lograr tu amor No voy a descansar hasta lograr tu amor Antes que piense de regresar por no aguantar la soledad Voy a ser franco y lo diré pa' que lo entiendas Te voy a hablar con la verdad, estar sin ti ya me da igual No soy el mismo aunque por fuera lo parezca Que pena estar en tu lugar buscando otra oportunidad Para volver has elegido el peor momento Verte sufrir ya no me importa y si un sentimiento notas Nuestro amor está entre lástima y desprecio Ayer con un beso entre tus manos me tenías Hoy solo eres una desconocida que vuelve tarde a pedir perdón Ayer Yo con gusto hubiera dado hasta mi vida Aunque te creo que estás arrepentida Dios sí perdona pero mi orgullo no Ayer Con un beso entre tus manos me tenías Hoy solo eres una desconocida que vuelve tarde a pedir perdón Ayer Yo con gusto hubiera dado hasta mi vida Aunque te creo que estás arrepentida Dios sí perdona pero mi orgullo no Te creo que estás arrepentida Tú me enseñaste a vivir, para un camino que jamás soñé Juntos hicimos un mundo de ilusiones y promesas Sin cuestionarlo te adoré, y el pobre tonto de mi corazón Solo me hablaba de ti, que eras tan bella y tan perfecta No puedo entender que te han marchado, dime para qué me amaste tanto O dime si algún raro plazar, te provoca mi dolor Y ahora que le digo al corazón, ha desangrado litros de pasión No le interesa querer seguir sin ti Y ahora dime qué hago aquí mi amor, en este infierno que me parten dos El paraíso de amor se ha vuelto gris, regresa pronto mi amor Música No puedo entender que te han marchado, dime para qué me amaste tanto O dime si algún raro plazar, te provoca mi dolor Y ahora que le digo al corazón, ha desangrado litros de pasión No le interesa querer seguir sin ti Y ahora dime qué hago aquí mi amor, en este infierno que me parten dos El paraíso de amor se ha vuelto gris, regresa pronto mi amor Música Música No niego que fuiste tú, el gran amor de mi vida Música Pero ese amor se murió, tú bien lo sabes Música Por mi pobreza fatal, me abandonaste Música Mi corazón sin piedad, lo destrozaste Música Llorando te supliqué, que no te fueras Música Te deslumbró el oro, pez, y los placeres Música Se te olvidó, se te olvidó que el placer, pronto se acaba Música Y el brillo del oro, pez, no vale nada Música Si tienes hambre de amor, la mesa ya está ocupada Música Si acaso buscas placer, estás muy equivocada Música Porque en las cosas de amor, mi corazón es muy sincero Música No niego que te adoré, pero ya ves, ya no te quiero Música Música Si tienes hambre de amor, la mesa ya está ocupada Música Música Si acaso buscas placer, estás muy equivocada Música Porque en las cosas de amor, mi corazón es muy sincero Música No niego que te adoré, pero ya ves, ya no te quiero Música 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 Ya no creo que valga la pena Música Que por ti yo me estoy preocupando Música Eres libre de hacer lo que quieras Música Ya pasé muchos tragos amargos Música Y volviendo a nacer, cambiarías Así eres, ya lo he comprobado Música Música Me saliste liviana de casco Música Como hay muchas por ahí en la vida Música El dinero es lo que ambicionabas Música Yo fui solo tu amante por días Música Que por cierto no te has de quejar Música Muchas veces quedaste rendida Música Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, de ti me ausento No volveré, te lo prometo Tendré de ti un mal recuerdo Música Porque tu amor Música Fue puro cuento Música Música Adiós, 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 de ti me ausento Música No volveré, no volveré, te lo prometo Música Tendré de ti un mal recuerdo Música Porque tu amor Música Fue puro cuento Música Está muriendo un corazón Música 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 Se está muriendo un corazón y con tristeza demostró que ya no quiere seguir vivo No da señales ni reacción cuando le explico que el amor a veces nos deja partidos Maldigo esta situación, se está muriendo un corazón porque tenía que ser el mío Se siente su debilidad, se nota frágil y aturdido Se está muriendo un corazón y con tristeza demostró que ya no quiere seguir vivo No da señales ni reacción cuando le explico que el amor a veces nos deja partidos Maldigo esta situación, se está muriendo un corazón porque tenía que ser el mío Maldigo esta situación, se está muriendo un corazón porque ya no quiere seguir vivo Yo no voy a pedir que te quedes si no lo decides Un cariño fingido no sirve Que amor a la fuerza te hace sufrir Superior el orgullo que tengo a una derrota Y no pienso beberme una copa por verte partir Yo no quiero que pienses que soy un estorbo en tu vida Disfrutamos las noches más lindas Y tú de repente me pierdes la fe Yo te abro la puerta si quieres cuando lo decidas No amenaces con dar la salida Y pega el arranque o el día de una vez Y ojalá que te vaya muy bien por allá donde vayas Por si acaso la suerte te falla No quiero que vuelvas conmigo otra vez Yo no soy el juguete de nadie Muy seguro lo digo Que tu adiós no será mi martirio Mañana me busco un nuevo querer Y ojalá que te vaya muy bien por allá donde vayas Por si acaso la suerte te falla Por si acaso la suerte te falla No quiero que vuelvas conmigo otra vez Yo no soy el juguete de nadie Muy seguro lo digo Que tu adiós no será mi martirio Mañana me busco un nuevo querer ¡Suscríbete! 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 Ya no te puedo querer Se me cansó el corazón Yo te esperé mucho tiempo Pero el sentimiento de pronto voló Tú no pensabas volver Así lo dijiste el día de tu adiós Mira qué casualidad ¿Qué te habrá hecho volver? Seguro que recordaste Que te me entregaste por primera vez O tal vez me valoraste Quitando el orgullo que tuviste ayer No te puedo perdonar Tú lo debes entender ¿Para qué? Quiero un cariño Que se puede ir después No te puedo perdonar Busca tu felicidad Pero que no sea conmigo Porque no te puedo amar No te puedo perdonar Tú lo debes entender ¿Para qué? Quiero un cariño Que se puede ir después No te puedo perdonar Busca tu felicidad Pero que no sea conmigo Porque no te puedo amar Que amarga y triste fue la noche Cuando te marchaste Recuerdo que dijiste Hoy termina nuestro amor Yo te rogué que no te fueras Pero fingiste no escucharme Y me quedé con mil heridas En el corazón Ahora de nuevo te atreves A tocar mi puerta Te dices que extrañan mil besos Ni forma de amar Acaso no te has dado cuenta Que te olvidé y te di por muerta Aquí ya no hace falta Y no te voy a perdonar ¿Cómo quieres que me olvide? Que me destrozaste el alma No pidas morir a besos Si mataste a puyaladas No me importa ya tu vida Si te mueres o respiras Te deseo mala suerte Que mi Dios no te bendiga La verdad que merece sufrir Todo el mal que te venga No necesito que te quedes Y por mi Que te lleve la pena Como quieres que me olvide Que me destrozaste el alma No pidas morir a besos Si mataste a puyaladas No me importa ya tu vida Si te mueres o respiras Si te mueres o respiras Te deseo mala suerte Que mi Dios no te bendiga La verdad que merece sufrir Todo el mal que te venga No necesito que te quedes Y por mi Que te lleve la pena Que mi Dios no te bendiga Que mi amor te bendiga Que mi amor te bendiga Que mi amor te bendiga Y por mi amor te bendiga A ti con amor y con tristeza De la forma más honesta Te dedico mi canción Porque no soporto que te vayas Y no hallaba las palabras Pa' decirte como estoy Sin ti pagaré por todo el mundo Brindaré con mil extraños Solamente a tu favor Tal vez tendrán otras nuevas ilusiones Pero como tú ninguna Pa' arrancarme tu calor Si te dicen que sonrío Cuando cante nuestra historia No hagas caso a mi careta Nunca olvides que en el fondo De mi alma y de mi pecho Me hace falta que me quieras Sin ti pagaré por todo el mundo Brindaré con mil extraños Brindaré con mil extraños Solamente a tu favor Tal vez tendrán otras nuevas ilusiones Pero como tú ninguna Pa' arrancarme tu calor Si te dicen que sonrío Si te dicen que sonrío Cuando cante nuestra historia No hagas caso a mi careta Nunca olvides que en el fondo De mi alma y de mi pecho Me hace falta que me quieras Me hace falta que me quieras Me hace falta que me quieras Que bien que te vuelvo a ver Compadre Compadre te aprecio mucho Te quiero como mi hermano No me lo comes a más Hace tiempo que quería Decirte que la Viviana Me la encontré en malos pasos Por el rumbo del Paría Ya no sigas más compadre Y te sientas mal tampoco Eso que tú me comentas Lo empezaba a sospechar Acompáñame un ratito Tómate un trago conmigo Que en las primeras de cambio Te la mandaré a volar Porque hay mujeres ingratas Que ni con amor ni plata Se conforman Que caray Las puedes llenar de lujos Y aunque las quieras bien mucho Tarde o temprano se van Ya no sigas más compadre Y te sientas más compadre Eso que tú me comentas Lo empezaba a sospechar Acompáñame un ratito Tómate un trago conmigo Que en las primeras de cambio Te la mandaré a volar Porque hay mujeres ingratas Que ni con amor ni plata Se conforman Que caray Las puedes llenar de lujos Que aunque las quieras bien mucho Tarde o temprano se van Ay mujer que haré contigo No sabes lo que provocas Yo no quiero ser tu amigo De ti pido mil limosnas Y tú estás que no me entiendes Te hablo y te haces la sorda Te dedico mil canciones Y ni una siempre acomoda Dame un besito Mamacita no más tantito Para que pruebes Mamacita no más tantito No pasa nada Mamacita no más tantito Yo sé que quieres Mamacita no más tantito Diario te hacen los amarros El brujo de mi colonia Tengo el santo de cabeza Pobrecito no soporta Y no me haces el milagro Ni siquiera se te antoja Detenerte a saludarme Me haces cara si te enojas Dame un besito Mamacita no más tantito Para que pruebes Mamacita no más tantito No pasa nada Mamacita no más tantito Yo sé que quieres Mamacita no más tantito Mamacita no más tantito Mamacita no más tantito Dame un besito Dame un besito Mamacita no más tantito Para que pruebes Mamacita no más tantito No pasa nada Mamacita no más tantito Yo sé que quieres Mamacita no más tantito Dame un besito Mamacita no más tantito Para que pruebes Mamacita no más tantito No pasa nada Mamacita no más tantito Yo sé que quieres Mamacita no más tantito